Si quieres dominar más palabras y expresarte con propiedad y precisión, no hace falta que estudies el diccionario página por página. Hay formas muy entretenidas de conocer mejor tu idioma y comunicarte con éxito en cualquier situación. Quédate conmigo hasta el final para conocer técnicas y juegos para enriquecer tu léxico. ¿Cuántas palabras utilizas en tu hablar cotidiano? Seguro que conoces más de las que realmente usas, las comprendes cuando lees o cuando las escuchas de otra persona, pero no las aprovechas en tu comunicación habitual. Por ejemplo, puedo explicarte que vimos un terreno grande, pero podría concretar un campo extenso o un solar espacioso. Lo que pasa es que no hago el esfuerzo de buscar sinónimos que están ahí, pero aletargados, aunque los conozco bien. Es una lástima que no aprovechemos todos estos recursos que tenemos. Así, se van empobreciendo las conversaciones y el dominio del idioma en general para toda la comunidad. En su última revisión, el diccionario de la Real Academia Española contiene 93.000 entradas. Aunque se estima que el castellano tiene un 30% más de las que aparecen registradas, porque normalmente los diccionarios no recogen todos los vocablos utilizados en todas las variedades del idioma y tampoco por todas las personas que a veces hacen modificaciones particulares. Pero ¿quién utiliza estas 93.000 palabras? Nadie. Según estudios recientes, un ciudadano medio español conoce unas 30.000 palabras, pero no utiliza más allá de 1.000 y solo las personas muy cultas alcanzan los 5.000 vocablos. También sabemos que en general, a más edad, más palabras conocemos. Eso es lógico, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo a lo largo de la vida. O sea que en este punto ya te dejo mi primer consejo. Conversa con personas mayores y escucha bien, porque son un auténtico filón, especialmente acerca de temas como oficios, actividades tradicionales o naturaleza, que son temas que se han ido desplazando del interés de los más jóvenes. ¿Y cuál es la tendencia hoy mismo en cuanto al uso del idioma? Los expertos opinan que la reducción de palabras se está acelerando a pasos agigantados, especialmente entre los más jóvenes. Esta situación puede acarrear gravísimos problemas, ya que el lenguaje es el vehículo de comunicación por excelencia, y no solo de la comunicación con los demás, sino también con nosotros mismos. El lenguaje es la base del pensamiento. Así, tus pensamientos, tus reflexiones, el análisis que puedes hacer de tus propias emociones serán más simples y pobres cuanto más limitado sea tu lenguaje. Imagínate qué conversación puedes tener con alguien que maneja solo 500 palabras. ¿Qué puede aportarte? Sin vocabulario, no puedes describir una situación, un hecho o un objeto. Es difícil expresar correctamente tus opiniones o defender tus argumentos. Por lo tanto, manos a la obra. Vamos a ver cómo ampliar tu capacidad de comunicación y tu cultura general al mismo tiempo que disfrutas haciéndolo. ¿Cuál es la fuente de estas nuevas palabras y expresiones que puedes aprender? Leer. Seguro que tus profesores te decían que leer es la mejor forma de aprender palabras nuevas y expresarte con más propiedad. Si te gusta leer, tienes un auténtico manantial de recursos expresivos a tu alcance. Pero no creas que la única forma es leer novelas con un lenguaje literario que quizá después no utilizas en tu día a día. Leer libros o artículos sobre ciencias, economía, geografía, arte, tecnología, informática, psicología, salud, nutrición… te permite aprender vocabulario variado para hablar sobre cualquier tema. Amplías tu cultura general sin tener que ser un especialista en cada materia. Escuchar. Relaciónate con personas que hablan bien, que tienen algo que contar, de las que puedes aprender y preguntar todo lo que no sepas. Es mejor parecer ignorante una vez que serlo toda la vida. Escucha podcasts sobre los temas que más te interesan. Aprovecha tus desplazamientos en coche, tus paseos o el rato dedicado a las tareas domésticas para escuchar programas nutritivos que te actualizan y te van enriqueciendo lingüísticamente. Utiliza diccionarios. Al leer o escuchar si no conoces el significado de un término, consulta un diccionario en línea o en papel. Son herramientas que deberías tener siempre a mano. Hoy en día es muy fácil. Aprender otras lenguas. El plurilingüismo amplía el conocimiento de palabras también en la propia lengua. Está demostrado que las personas que conocen más de una lengua tienen un vocabulario más extenso. Anotar las palabras aprendidas. Toma nota de las nuevas palabras. Prepárate un cuaderno o un documento digital especial para poder después revisarlas cuando las necesites y para que vayan quedando fijadas en tu memoria. Trabajar los campos semánticos. Uy, ¿y esto qué es? El campo semántico es un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Por ejemplo, caballo, jirafa, cebra, elefante, gato, perro, cerdo, vaca… es el campo semántico de los animales mamíferos. Pero si me quedo con gato, perro, cerdo, vaca, estoy cerrando el campo a los animales domésticos. Seguro que conoces todas estas palabras porque son muy comunes, pero si te pido que me digas especies de pájaros que puedes encontrar a 20 kilómetros a la redonda, ¿cuántos puedes decirme? Yo podría enumerar gorrión, jilguero, gaviota, urraca… y si aprendiera más, yo tendría más capacidad para observar mi entorno y describirlo. Pues ampliar los campos semánticos de los temas que te interesan puede ser muy útil para hablar con más precisión y conocimiento. Eliminar palabras baúl. Como el nombre indica, una palabra baúl es donde caben todos los significados. También se llaman palabras comodín, porque sirven para todo. Puede parecer que utilizarlas es una ventaja, pero no lo es, porque al usarlas constantemente perdemos precisión, perdemos matices y expresividad. ¿Las utilizamos por nuestra pobreza de vocabulario? A veces sí, pero también por pereza. Las palabras baúl pueden ser nombres como casa, cacharro, eso, cosa, asunto, ropa… pueden ser adjetivos como bueno, positivo, interesante… pueden ser verbos como hacer, dar, dejar… Fíjate, en lugar de decir deja estas cosas allí, puedes indicar guarda estas herramientas en el armario del garaje. En lugar de decir esta comida está muy buena, puedes comentar este arroz está tierno y sabroso. Para no limitarte a estas pocas palabras genéricas es necesario consultar un diccionario de sinónimos. Cuando escribes, cuando preparas un vídeo o una clase o te preparas para opinar en una reunión, prepárate una lista de sinónimos de los términos más utilizados en tu área. Así, no tienes que hacer el esfuerzo de pensar en aquel mismo momento. Por ejemplo, entre las muchas opciones que te da un diccionario de sinónimos sobre la palabra proyecto, seguro que algunas encajan en tu descripción. Plan, programa, idea, propuesta, boceto, esquema… Utilizar sinónimos y expresiones diversas hará que nuestro lenguaje no sea tan aburrido, pesado y reiterativo. Después de estas ocho técnicas, quizás quieres conocer vías más divertidas. Pues vamos a probar con algunos juegos. Tenemos el famoso Scrabble para jugar con toda la familia y con los amigos. También tenemos los clásicos, tradicionales, crucigramas y sopas de letras, para aprovechar este ratito en el autobús o un momento de tranquilidad, para no estar perdiendo el tiempo viendo contenidos basura. Y si prefieres juegos más digitales, hoy tenemos muchas aplicaciones divertidas para jugar individualmente o en grupo. Te pongo solo un ejemplo, que además ahora mismo está disponible como mínimo en tres idiomas. Consiste en formar decenas de palabras cada día a partir de las siete letras que te propone la aplicación. En inglés se llama spelling bee, en castellano se llama palabretto y en catalán paralogic. Todos estos juegos no solo aumentan tu vocabulario, sino que te dan agilidad para encontrar instantáneamente en una conversación esta palabra que tienes almacenada aquí, pero que no sale. Ya lo decía Pericles, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Si crees que la comunicación de calidad es importante para tu vida, suscríbete al canal porque cada semana te traigo contenidos prácticos de alto valor. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!